En un 2x3 llegamos a los primeros 30 capítulos de Club 57 y yo en lo personal tenía muchísimo miedo de que este último episodio o esta primera parte no me dejara con las ganas de ver una segunda parte porque honestamente sentía que las cosas iban un poco flojas, un tanto sin sentido. Pero gracias a Dios en este último episodio todo tomó forma y definitivamente quiero ver una segunda parte de esta segunda temporada. Así que bienvenidos a lo más OMG de Club 57 aquí en La Dirección del Cine. El primer momento OMG de esta primera parte y de este último episodio fue que Isa hizo un viaje en el tiempo y trajo consigo a María Antonieta. ¿Cómo es que será este personaje? No lo sabemos, pero ¿qué consecuencias traerá en las líneas temporales? ¿Alterará a los guardianes del tiempo? ¿Cómo será la relación de este personaje con todos los demás? ¿Y cómo es que se adaptará? Pues obviamente a un tiempo súper lejano al suyo. Fue un momento bastante OMG en el que definitivamente queremos respuestas y queremos también saber cómo es que funcionará a lo largo de la segunda parte de esta segunda temporada. Otro momento OMG fue el plan de los guardianes del caos que yo en ningún momento lo vi venir, pero de repente ya tenían por completo secuestrada la central del tiempo de Manzanares. Y eso es algo definitivamente emocionante saber cómo es que ellos van a manejar esta central, también cuáles son sus planes para manejarla y hacer lo que quieran con las líneas temporales. Y de igual manera cómo es que los guardianes del tiempo buenos lograrán pues obviamente derribar a estos guardianes del caos. Y también cómo es que harán para poder recuperar su central del tiempo, cómo es que se van a dar cuenta, es bastante emocionante. Y también vimos en esta última escena que Sophie se quedó en ese lugar y sabe lo que van a planear. Y aquí la cuestión es cómo le hará Sophie para ayudar a los guardianes del tiempo buenos o bien si se volverá a unir a los guardianes del caos. Recordemos que Sophie está un poquito sensible y frágil con la ruptura que tuvo con Rubén y eso puede también afectar un poco la decisión que ella tome si se va con los guardianes del tiempo o con los guardianes del caos. Además recordemos que Nero trae un problema bastante personal con Eva y lo habíamos visto ya desde los primeros episodios. Estoy bastante emocionada y espero que se pueda resolver este caso y que lo hagan de manera interesante porque estos ya llevaban un buen rato un poquito flojillos hasta esos últimos episodios que empezaron a planear todos estos detalles pues en privado y secreto y de la nada ya estaban en la central del tiempo de Manzanares. Veremos en lo que resta de la temporada cómo es que se resuelve este problema. Y ahora sí un momento bastante OMG definitivamente fue ver por fin un poco del avance de la relación de Eva y Tiago. Muy bien estos dos se quedan varados o bien perdidos en la van, la famosa van que ha causado muchísimos destrozos durante estos primeros 30 episodios. Y tenemos a dos personajes bastante inteligentes que ya nos quedó muy claro perdidos en una van y obviamente me gusta que no sepan cómo manejarla, que esto supere un poco más como esa inteligencia que ellos manejan y obviamente de aquí se desata un conflicto que veremos la solución en lo que resta de la temporada como ya lo he mencionado. Y también es bastante emocionante ver lo que ha avanzado su relación y pero si hubo una escena aquí en específico que no me gustó mucho, que se me hizo un tanto forzada pero todo se arregla con el video musical que nos regalaron en donde por fin Tiago saca todo el flow porque hasta ahora su personaje se me había sido en lugar de interesante o inteligente o admirable, se me estaba haciendo bastante grosero y antipático pero por fin en este video musical se ve que ambos van a estar un poquito más relajados, que ya van a ser amigos por fin o bien como dice la canción podemos ser más que amigos, no lo sé pero a mí me encantó ver este video musical, me reinició la vida, me dio como 100 años más de vida. Último tenemos a Manuel viajando en el tiempo, no sabemos qué es lo que vaya a pasar con él, si va a poder salvar a Amelia, si se va a quedar atorado en un bucle, si va a viajar a otro tiempo o a otra realidad, pero sí sabemos que eso o el viaje de Eva y Tiago o algo pasó que hizo que la realidad y el presente de Rubén, Eva y Tiago cambiara nuevamente y nos dan una respuesta de la primera temporada que es a Rubén siendo dueño del diner, algo que ya habíamos visto en la primera temporada y que hasta ahora no nos habían dado una respuesta pero aquí está. Pero bueno estos fueron mis momentos más OMG de Club 57 de este último episodio, de este final de la primera parte de la segunda temporada, veremos los próximos anuncios de cuándo es que vuelve una segunda parte de esta temporada, esperemos que la historia fluya de una manera más natural, más rápida, con cosas un poquito más interesantes, recuerda seguirnos en nuestro Instagram y Facebook para que no te pierdas noticias sobre el mundo del cine y también recuerda suscribirte, darle like y comentar este video para poder compartir opiniones sobre Club 57 y demás cosas del mundo del cine. Así que por haber estado en este video, gracias y hasta luego.